Esa fue mi novia Esa fue mi novia, lo quiero o no lo quiera Si digo que fue mía es pa' quitarle el hipo Al vato presumido que trae de noviecito Si ahora no me quieres me importa bien poquito Que se anden con cuidado porque yo soy maldito Y si a alguien no le gusta lo que yo estoy cantando Que tire la bolita pa' que siga rodando Si ahora no me quieres me importa bien poquito Que se anden con cuidado porque yo soy maldito Que se anden con cuidado porque yo soy maldito Que se anden con cuidado porque yo soy maldito Que se anden con cuidado porque yo soy maldito